Veamos otro video, hoy desde la avenida Jerusalén en San Salvador Hoy es domingo 18 de marzo del 2018 Son las 10.42 de la mañana Bueno, voy a mostrarles esta calle que nunca se había mostrado en la colonia de Salón Aquí una tienda de bicicletas, bicimanillas Bueno, esta es una calle de aquí de la colonia de la colonia de Salón Esta calle conecta con el con la calle El Espino y la calle La Mascota Nosotros vamos a tomar la calle La Mascota Aquí mostrándoles como son las casas de la colonia de Salón Bueno, esperando que los videos sean de su agrado Que no les aburran Y estas son las casas de aquí Y para lo que preguntan los precios, aquí las casas andan Creo que rondan por el millón de dólares Aquí son caras las casas Andan por el de medio millón a un millón de dólares Bueno, aquí vamos a salir al centro comercial Las Azaleas Bueno, ahí va al autobús que es donde veamos el video Bueno, la misión es terminar el video en El Salvador del Mundo No sé si lo pueden alcanzar Ya que como los videos son grabados en Full HD Solo me deja 12 minutos grabar Esta es la calle La Mascota La que hemos retomado ahorita Sobre la colonia Escalón Aquí hay un centro comercial que se llama La Mascota No sé si me escuchan por el viento Pero hago lo posible por venir explicándoles la zona Ya que aquí todo es embajada Aquí hay otra residencial Residencial Galicia Aquí en esta zona, aquí las casas son bien caras Aquí no son baratas Como les deciden a otras casas que andan por el de medio millón a un millón y algo Ya como todos sabemos los salvadoreños que la zona Escalón Onde viven las personas con dinero Y aquí hay otro Nuevamente Atrás de la calle Le metíamos el video Estamos muy cerca del bus Nosotros seguimos por la calle La Mascota Por aquí se encuentran las instalaciones de Proeza Una empresa del gobierno, creo Aquí es donde justamente nos hemos detenido Y aquí solo son empresas Negocios Bueno, aquí hicimos un cambio para avanzarles, abarcarles un poquito más Mostrarles más en este video Y aquí está el árbol, no hay por aquí Los árboles son los que nos dan vida Y aquí solo talando los árboles Como que lo tuvieran en el lomo, como decimos aquí en El Salvador Y aquí está construyendo otro edificio Desconozco su nombre, es la primera vez que veo esta construcción Ya la llevan bien avanzada Creo que está ubicado sobre la calle Bueno, la calle de la Percuta Y sobre la calle de la Percuta Ahí está el nombre, no pude leer el nombre del edificio Y aquí vamos a retomar la Manuel Enrique Araujo Hasta El Salvador del Mundo Vamos a agarrar hacia la izquierda Y aquí vamos a ver Hoy estamos por el Alameda Enrique Arauco Esperando que pasen los de la costa, es que los señores son locos para manejar El Alameda Enrique Araúco El Cadernáculo II en la Iglesia de la Hermana Otoño que nos había reconocido el Señor Bueno, y esperando que el video haya sido de su agrado y haya gustado Si te gustó el video, no olvides darle me gusta Eso nos ayuda Y esos comentarios también Esta es la Avenida Olímpica Sobre la Manuela Enrique Arauzo Aquí en las costas ya van a hacer la competencia Los locos Ya van a ver unos locos al delante ahorita Los locos de las costas Los jóvenes que van allá Por el uno Por el uno Por un arrojo Bueno, hoy hemos llegado al final del video Gracias por vernos Suscríbanse al canal, denle like Y compartanlo en sus redes sociales Mi nombre es Javier Galdarles Y el canal se llama Conduciendo El Salvador El Salvador Y compartanlo en sus redes sociales Y como yo siempre les digo Como te he perdido que será hasta el próximo video Gracias Gracias Y compartanlo en sus redes sociales Y compartanlo en sus redes sociales ¡Suscríbete al canal! Y compartanlo en sus redes sociales